Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video para el canal, bienvenidos a Guardian Warfare 1 En el día de hoy les traigo una partida con experto en limpieza, de la variante de ingeniero Un personaje que uso poco, pero que quería traer al canal acá, que tuvo una partida buena Aviso, estoy teniendo problemas con OBS, como que me entrecorta las grabaciones No sé, es medio raro, he tratado de buscar solución, pero no... A veces lo hace y a veces no, pero bueno, dicho todo esto, si les gusta, ya saben Apóyenlo con un buen like, suscríbanse al canal, activen la campanita así YouTube avisa cuando subo video y hago directo Y también, decirle, para que no se olvide que estoy haciendo directo en Twitch también Así que nada, sígueme ahí si quieren Lo dejo en la partida gente, que lo disfruten, hasta luego ¡Uy! ¡No vi! Warfare 2 ¡Eh, web! ¡Loco! ¡Está arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Venga! Ufff! ¡Capto! El pasillo de los camperos No, estamos muy saturados acá Vamos, carga, carga No, uff No, what No, la recalcada No, otra va Uy Buena Hay que ir a tope, a tope A tope, a tope Hasta que me coma una mina explosiva No, otra va No, otra va Igual Lo chocado Pero, what Buena Loco, siempre está este cuando lo mato al otro Siempre está al lado Madre que lo parió Bueno, me quedo estuñado Tienen que ir arriba, loco Tienen que ir arriba Están campeando aquí constantemente No pasa nada Ahora, ahora de ahí, a de ahí, a de ahí, a romper to A la puta madre me ataqueme despacio y puedo entrar ahi como estaba bien? no, what? parece que va a ser ya para la proxima partida reventado buena, buena recarga recarga no bueno, bueno faltó recargar ahi jajajaj metiendo presion eh cuando se tiene que capturar ahi 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 no lo vi vamos a acabar un par de bicharracos aca que no lo podia chocar what the fuck ahhh uff ahhh 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 Voy a jugar, si, si Si está en el EAP Te invito Vamos, vamos Uy, no puede Atrapallado Estás atrapallando gente Ah, boludo, te quería ver Te quería revivir Uy, loco 80 guisante con la cara Ay no, boludo, arriba No Ah, dada más en oh oh ufff de kilómbro ah está así ahora No, no, no Correte, correte No, me tiró en todo lado Buena A casa Miguel Vamos, vamos Nos falta nada, que nos falta nada Fúgenlo ingeniero, vamos ¡Boludo! Me cortaste camino ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Chichi! ¡Buenísima! ¡Chichi! ¡Casi, casi! ¡Que nos ha contado! ¡No! ¡Buenísima! 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 ¡Buenísima!